El amor llega, el amor se va, el amor perfecto no existe, pero no hay nada que haga más feliz que enamorarse y ser correspondido. ¿Cómo encontrar el hombre adecuado? ¿Cuántos tipos de hombres existen? ¿Cuántos tipos de hombres adecuado? ¿Cuántos tipos de hombres adecuado? ¿Cuántos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.